Música Ahora nos van a dejar con eso el loco, ¿no? No creo Igual va a depender si ellos están buscando partida Sí, vamos, probemos Sí, sí, ¿a qué? Sí, vamos por otra más, otra vez Hermano, le ganamos a los Top 4, los Mambo Kings Encontrada Están 4, ¿no? No No 4, ¿viste que era demasiado probable que nos tocara con esos locos? Ya, dale, que le ganamos a estos malos culeos Es la misma compo que tenían los otros Ah, no, la Sky Ahí Cuidado el cuchillo, cuidado el cuchillo Esto es Vertaquina Tentro por los cables, por favor Soban B Revelando zona Enemigo detectado en A Recargando en activo Oh, no Hay uno acá Apúrame ¿Se nitrón, papel? No Apúrame Ufff Backside, Backside El Safer Puta, me mató rompiendole la cara Pero me voy a robar Buena, buena Una Surprice, motherfucker Oh, me limpio Pulo aquí Un último jugador en pie Oh Oh, venete Uy, esa Que dolió esa flecha, eh Comieron Puta la we Comió uno doble El Safer comió doble Bien, güey Mati, mati, mati Sientan las toxinas 120, 120 ¡Mira! Pasen, pasen, pasen Había comido doble Había comido doble ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están escondidos? Encima, encima Chata para atrás Yo tengo pistola nomás Juega, juega junto No está mirando a los dos mismos lados, neither Está aquí Último jugador 26 ¡Bien! ¡Bien! Buena, 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 buena Buena, buena Buena, eco, buen Buenísima Menche tu madre Me asustó la idea Está en medio Está en medio Comió uno... Ah, no, el pibe, el pibe Está ahí todavía, pibe Es que no... No entiendo No entiendo Yo tengo uno a medio Es el que iba No entiendo Alcúrgamos Último jugador En ti Cajiste ¿Cuál es el que yo? Un enemigo ¡Main, main, main, main! ¡Main, main, main! Ahí, fuera ¡Bien, map, hermano! ¿Dónde está parada la Viper, weón? Qué bella está el fondo. A ver, voy a botar el SOB acá. Uff, la escopeta. Droneo, cúbreme. Está la JET acá, el SOB y la Viper. Hay tres acá, hermano. Uno medio. Hay tres acá, vámonos. Otro más medio, otro más medio, otro más medio. Cuidado. Es el Kello, 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 medio. Nader, mírame la espalda. En codo, en codo, en codo, en codo. Planto y tengo ulti, puedo jugar de atrás. Tengo ulti. Nader, corre con cuchillos. Sí, sí, no, sí estaba mirando atrás, pero eso. Tira flecha a 7, pape. ¿Tú juegas neutral ulti? ¿Tiene ulti el SOB? Sí, juega de atrás, pape. Más atrás, juega de atrás. Pasó una doble. Tira como uno y yo. Vieron uno por aquí. Vení una para ahí para que no tocó. Pasó para allá. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Bueno, listo. Izquierda, otro. Derecha. ¿Aquí? Espera, mire. Bien, cabrón. Segundo veneno. Dos veneno. Otro neo. Se acaba. Alguien que vea, codo. Le pegue, eh. Neto, me lo juro. El sniper estaba ahí. El sniper estaba ahí. Ay, cómodo. El Kello está por aquí. Está acá. Echaste uno. Buena. Bien, Eric. Buena. Buena. El sniper pasaba acá. Cuidado. Otra es tuya. No, no. No tenía el timing. No sé qué más va. El soba, hermano. Lo tengo comiendo. Fue con la cua ahí, Raúl. Su cámara. Le rompí cámara en medio al Cypher. Va a lookear eso. Me rompieron la flecha. Me rompieron la flecha. Nether. Me dronean. Me tiran pantalla. Solté en medio. Alguien tiene que venir al medio eso, güey. Tirando. Ay, ay, ay. Le pegué un tiro al soba. Pasaron en el Maid. Pasaron. Sí, pasaron. El Cypher se fue con Maid. ¿Dónde iba ahí, culiac? Tenía uno encima. Eh, pop. O sea, no sé cómo tenía Maid. Un Maid. Un Maid. Un Maid. Un Maid. Un Maid. Voy a Apacón. etwas Piper. Ojo doble. Era el lure que le rompí a la camara y yo medio. Buena. O sea, bien, bien. Buena, buen reflex, güey. aparcí una baena, vieja. 落cate. No. Buena. Aguanten, aguantan. Me matan. Ya, eh, Spike está aquí. Me mataron acá. Eso, me toman Bulldog. Ese es el... Entra. Entra. Entra, entra, entra. Uno que se va allá. Tengo el spike acá. Ya la tomaron. Voy para... Voy a llegar un poco tarde. 40. Hay que vendernos. Si estamos en prioridad, son 3 vs 2. Tienen bulldog. Tienen que entrar hermano, tienen que entrar. No han pasado, no han pasado. No han asomado. Islands. Quedan 30 segundos. Tienen el cuchillo cerca del pibe. Te pueden pasar por medio. A mi igual. Si, el pibe está viendo dos cosas con la cámara. Tengo una acá. ¿Están allá? Si. Buenas. Buenas ayer. Buenas ayer. Se van a comer el cable. Atento y el co. No. 140 al soba. 140 al soba. 140 al soba. No. 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 Me tocaron, necesito que vay tu Rompi camara en medio, el Cypher esta lurkeando Estaba Pasado no, paso no Roto, suelto medio ahí Pipe, cuidado Vamos acá Ahí dice el que estan plantando Ven, ven, sento a vista Viper Ven y espirame Ya, tiene ulti hay que tocarla De derecho, de derecho Buenisima gente Vamo Weon, me paso la misma wea de los partas Hoy le vi al pegado, se piensa la Oye, te miras, se lo aculeo a 25 pepa Todavia falta gracia La presioné late Recha en medio La comi, comi, mira te doble, comi yo Hay 100 a la jet, 100 a la jet aquí Otro Bomba, bomba Me dio Doble, los dos dobles Dos dobles Tengo bomba, tengo bomba ¿Quien ha estado la jet? No se, dos dobles comiendo Chima, los dos dobles Los dos dobles, cuidado de la espalda La jet está acá La bomba está acá La jet está acá Bien, la jet está acá La bomba está afuera, está por aquí Ojo que pueden prender Púntense, cabrón Púntense una más La juega en el retake Piquen a nether ¡Hola gente! ¡Vamooo! ¡Vamooo! El primero es real ¿Es real esa hora? ¿Es real? ¡Vamooo! 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 Se le saca foto Se le saca foto Ah, pero al Il Tula de Oro Les falta un mapa Deben estar jugando ¡Sos locos ahora! Sí Pero van 39-17 Después tienen Ya, pueden pasar Pueden pasar para arriba ¡Sos locos